Y casi dos mil conductores peligrosos han sido detenidos durante este año. En las últimas horas, varios automovilistas fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol. Hasta ahorita me he tomado como cuatro cervezas. ¿Ya no me ando bien o bien? No, ando bien, ando bien. Si yo ando bien, no ando bien manejando, pero yo ando bien. Un fin de semana atípico pasará Héctor Francisco González. Cumplirá por lo menos 72 horas encerrado en las Bartolinas, mientras un juzgado de paz inicia con su proceso por conducir bajo los efectos del alcohol. Se le detectó manejando con 199 miligramos de alcohol por aire expirado en un control instalado en la calle Gabriela Mistral de San Salvador, donde también se le aplicaron otras multas por no portar placa, por no tener la documentación en regla y por no portar documentos de tránsito. Yo no tengo problema con nadie, yo manejo, yo manejo despacio, no me gustan los problemas, ¿me entiendes? Pero si andas manejando nuestra debilidad, ¿estás consciente? Pues sí, pero yo sé lo que estoy haciendo, lo que ando haciendo. Otros dos conductores también fueron sancionados con multas muy graves, al detectárseles menos de 100 miligramos de alcohol por aire expirado. Y aunque no fueron detenidos, deberán pagar los 57 dólares con 14 centavos que establece la ley. En las inmediaciones de Redondel Torogos en la calle San Antonio Abad y la 29 Avenida Norte con la calle Zacamil en Mexicanos, también fueron puntos que intervinieron elementos de tránsito. Bueno, realmente para seguridad de la población pues está muy bien, porque realmente hay muchos conductores pues que andan, no miden el riesgo, ¿verdad? Entonces la verdad que muy bueno por parte de ellos, ¿verdad? De tomársela al amor. Pues primera vez porque igual yo no tomo y está bien el control que lo hagan y me parece que está bien. Por conducción peligrosa se han detenido a un 31.8% más de automovilistas y motociclistas en comparación a 2023. Héctor González se suma a estas estadísticas, que consciente de las prohibiciones de la ley, manejó tras haber consumido varias cervezas. ¿Sabías tú que es un delito andar manejando? Sí, sí, yo sé. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera. ¡Gracias!